Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo seguro en Huawei Honor 20i. Para eso hay que sujetar el botón de inicio y apagar el dispositivo. Ahora hay que sujetar el botón de inicio y el botón para subir el volumen al mismo tiempo. Esperamos. Y suelta los botones cuando aparezca el logotipo de Android. Y ahora estamos en el modo Recovery. Para navegar aquí usamos los botones para subir y bajar el volumen y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón de inicio. Entonces de aquí elegimos la última opción, Save Mode. Confirmamos, pulsamos el botón de inicio y esperamos. Y ahí está, como ves el teléfono ya está en el modo seguro, en el modo Save Mode. Para salir de este modo hay que simplemente sujetar el botón de inicio y reiniciar el dispositivo. Y como ves, así acabamos de salir del modo seguro. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.